A Zamoriel Legislativo Departamental de Santa Cruz Hay algo que está claramente evidenciado y es que después de este 21 de febrero, después de la gran derrota que tuvo el masismo, ha desatado toda su perversidad directamente con un plan que tiene como único objetivo eliminar políticamente a nuestro gobernador, eliminar políticamente a Rubén Costa porque es el gran rival que ellos tienen para estas próximas elecciones que se vienen. Tiene tres aspectos claros. Uno, se ha dado una instrucción clara a todos esos alcaldes masistas serviles que lo que están buscando todos estos últimos días es, por supuesto, dañar la imagen de una gestión excepcional que ha tenido Rubén como el mejor gobernador en la historia de Bolivia. No es posible que después del 21 de febrero, en cuestión de dos meses, se le hayan activado o reactivado 15 procesos políticos a Rubén Costa. Es el atrevimiento que está teniendo la Asamblea Plurinacional cuando de manera desmedida se encuentra haciendo una serie de petición. Imagínense ustedes queriendo llevar al gobernador de este departamento electo por más del 60% de los votos a que rinde informe a La Paz. ¿Para qué está pues esta Asamblea Legislativa Departamental?